¿Qué es la flexibilidad de los MOOC? Creo que una de las principales ventajas en el desarrollo profesional a partir de los MOOC es en primer lugar la conexión que se puede establecer con otro tipo de docentes que trabajan en un área similar a la nuestra y generar esas sinergias necesarias para que podamos aprender los unos de los otros. Y por otro lado también el poder acceder a determinados contenidos elaborados por especialistas en cada una de esas áreas determinadas que nos dan ese punto de arranque, ese punto de inicio para precisamente después poder continuar escarbando, poder continuar investigando cada uno y llegar hasta aquellos puntos que deseemos. La pregunta es ¿qué ideas podríamos aportar para que la permanencia de la gente en los MOOC sea más larga? Porque a veces hay muchos factores que hacen que la gente vaya abandonando que no siempre es la calidad de los MOOC afortunadamente. Entonces ¿cómo podríamos hacer para que la permanencia fuese más prolongada en el tiempo? Me parece que para que los participantes continúen dentro de los programas y se mantengan motivados son esenciales los factores relacionales. De manera que el poder fomentar de alguna manera que estos docentes que acceden a los programas de formación del INTEF, concretamente los MOOC, puedan establecer ese tipo de relaciones un poco más cercanas, un poco más afectivas. Sería fundamental para esa permanencia.